Luego de la final del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022 disputada entre Argentina y Francia este domingo 18 de diciembre, el presidente argentino Alberto Fernández agradeció a la selección de fútbol de su país tras doblegar 4-2 a sus similares franceses en una definición por penales, después de un 3-3 en tiempo regular. A través de una publicación en Twitter, el mandatario compartió una foto con su familia donde se lee, gracias a jugadores y equipo técnico, son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos, que tenemos un gran pueblo y un gran futuro. Horas antes, Fernández también agradeció y reiteró la amistad con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, luego de que este compartiera un video en el que se solidarizó con Argentina al dar su pronóstico de la final del Mundial de Qatar 2022. Poco después del silbatazo final, el mandatario francés Emmanuel Macron, quien se encontraba en el estadio Luceil, también tuiteó en su idioma, los blues nos hicieron soñar.